Hoy es el peor momento electoral para Donald Trump. Así de absurda es la reunión en México con el presidente Peña. Es rescatar a alguien que empieza a agonizar en las encuestas. Es darle un evento en México al país al que insultado. Es el primer mandatario en tenderle la mano al xenófobo, al tirano. Eso es inadmisible bajo cualquier perspectiva. Y en segundo lugar, un presidente de la República negocia con sus homólogos, no con candidatos. Hoy esperaríamos que estuviera aquí los restos de un gran mexicano como Juan Gabriel, que falleció y sin embargo llega nada menos que una persona non grata. Por ello, el grupo parlamentario de Morena manifestamos nuestra profunda indignación y un rechazo a que Donald Trump esté en nuestro país.